en Basilea, en Suiza, espera que acepto ahora esto. No, 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 te aceptas, te aceptas. Ok. Y estoy transmitiendo por YouTube. Ah, muy bien. Pues hola a todo el mundo en YouTube. Pues entonces la antroposofía lo que pasa más es en la expresión de los colores. Por esto he puesto también como título expresión en la acuarela. Puede ser, la expresión puede ser en cualquier técnica, en la acuarela, en óleo, en acrílico, en cualquier técnica, en gouache, en seda, todas las técnicas de pintura o de música. Pero ¿cuál es la base de la expresión? Pues una cosa es representar lo que vemos y otra es expresar. ¿Qué es lo que se expresa? Se expresa algo más interior, más desde el alma, desde el corazón, lo que nos hace sentir eso que estamos viendo. Yo como ya mi formación ha sido en esto, y sobre todo en la pintura abstracta, es lo que me siento más identificada. Entonces, si queréis os muestro alguna cosa. Sí, creo que atrás tuyo está el novio. Sí, exactamente. Está aquí persiguiendo a la gatita. ¡Mandamos saludos! Sí. A ver. Bueno, esta, por ejemplo, este sería un ejemplo, bien, bien, este sobre papel yupo, ¿no? Pero esto es, yo creo que es totalmente expresión, porque aquí no hay, la expresión puede ser total o parcial, ¿no? Aquí es casi total, porque no había ningún objetivo, ninguna forma, simplemente es una composición de color. Después, la sorpresa es que siempre estas composiciones de color te dan como una forma. Aquí puedes tú identificar, pues, como un río, una ciudad, perdón, está cabeza arriba, ¿no? Cabeza abajo. A ver, así que no lo deslumbre. Bueno, ¿veis? No, se ve perfecto. ¿Eh? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues, lo que pasa es que deslumbra un poco, hace reflejo, así mejor. No, 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 se ve bien, yo lo veo bien. Entonces, esto sería la manera, pues, de representar más abstracta, ¿no? Esto es más expresión, pero figurativo, un poco figurativo. Entonces, no es literal. Y a mí, yo la verdad, literal me cuesta mucho de hacerlo, sobre todo si es arquitectura, porque no, no, no sé, no me gusta, no me apetece tanto, no sé por qué. Y aquí, por ejemplo, también, ¿veis? Ahí se perdió un poquito más viejo. Ahí, sí. El paisaje este, pues, de nosotros tenemos aquí estos campos amarillos, en primavera. Esto es un árbol totalmente... ¿Cómo campos amarillos? ¿Qué hay? Ah, se llama colza. Es como un grano que hace aceite y comida para los animales. Y tenemos campos inmensos de colza, y Batur lo sabrá, y bueno, todos los que son de España, no sé si en Argentina tenéis colza. No sé. Vosotros tenéis muchas cosas y tal vez esta, ¿no? Nosotros tenemos todo acá, pero eso no sé qué es, la verdad. Colza es como un grano, como el trigo, pero que hace unos campos inmensos de color amarillo vivo, ¿no? Ah, mira. Este es otro, ¿veis? Este es otro que es como una puesta del sol sobre el mar. Bueno, son de este estilo, ¿no? Hoy, la pintura que vamos a hacer hoy, la he hecho. El figurativo, el más figurativo, que es esta, ¿la veis? El pueblo de... Esto es una... O sea, la foto que os he mandado es del pueblo de Calella de Palacruzell, que es uno de los sitios más bonitos de la Costa Brava de Girona, y para pintar, todo es inspirador, no solo el pueblo, porque si no todas las barcas, todo el paseo marítimo, el paisaje, todo, tiene mucho carácter. Es una ciudad marinera que, además, una vez al año se cantan habaneras durante casi 24 horas. Y esta es la versión más expresionista, ¿lo veis? Se refleja mucho. Ahí, perfecto. Tenemos, ¿eh? La siembra esa, ¿eh? Ahí me están corrigiendo en el chat, ahí en la Argentina. ¿Qué te dicen? Ah, ¿qué tenéis? Sí, sí, sí. Pero estupendo. El port de la... El port de las barcas. Sí, esto es Port Vaux, se llama Port Vaux. Bueno, y esto, cuando estuve en Francia, hice esto sobre los campos de... ¿Cómo se llama? De 1930, que hay, bueno. Esto es de la banda. Pues para que veáis lo que puede ser la expresión, o sea, uno puede ser más o menos figurativo. Hoy, o sea, enseñar la expresión es difícil, no sabes cómo explicarla, porque es una cosa que se va trabajando poco a poco. Y, desde luego, detrás de ello, por supuesto que hay técnica, bueno, como esta, ¿no? También esta es semi-figurativo, semi-expresionista. Claro. Esto es una roca de allí, de Santa Cruz. ¿Y esto de la expresión no es muy subjetivo? ¿No es de cada uno? ¿No es parte de cada uno? Exacto, exacto, parte de cada uno. Entonces, lo que se trata es de poder conectar con esa parte de ti que quiere expresar algo y dejar un poco de todo lo que o está bien o está mal, o lo que hace Castañez, lo que hace Bubis, lo que hace este, lo que hace el otro, lo que hace este maestro, lo que hacen los otros. Para inspirarte, para aprender, está muy bien que lo hagas, pero para quedarte allí, a lo mejor no es tu lenguaje, es el de ellos, el que ellos han encontrado, todos los maestros. Pero cada uno, después de aprender lo que le toque aprender, tiene que buscar... Me piden que muestres el último que acabas de mostrar nuevamente, por favor. ¿Este? Sí. Gracias. Ahora voy a mandar la imagen referencial de cualquier manera, por más que sea expresivo, a... No es esta, ¿eh? La imagen... No, 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 yo sé, pero no, digo que estoy mandando por hecha la imagen para que la tengan, por los que no recibieron. Si alguno no recibió, mejor dicho. Vale, vale. Esta es un poco como la que has puesto de imagen de publicidad, porque es la misma roca, hecha diferente, aquí está más el mar. O sea, como veis, me gusta mucho hacer el mar y hacer, no sé, la naturaleza, a mí me inspira. Lo que pasa es que a veces me faltan herramientas, ¿no? Pero bueno, a base de hacerlo es como se aprende, ¿vale? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es esto, ¿ok? Hoy vamos a hacer esta acuarela que también necesita un poco, ¿eh? Es que la luz es tan fuerte que casi... No, se ve perfecto, ¿eh? No te preocupes. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. A ver. Dice, ¿podrás repetir el profesor de referencia tuya sobre la expresión de arte curativa? Creo que dijiste. No, no era un pintor, era un sabio, un filósofo que... Rudolf Steiner, se llama, que es el padre de la antroposofía y todas las escuelas Waldorf, que creo que en Argentina tenéis muchas, escuelas Waldorf, todo lo inició él, ¿vale? Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar, yo al menos voy a intentar hacer de una manera relativamente expresiva este paisaje. Este paisaje que a mí, yo tengo una conexión emocional con este paisaje porque he ido, si no he ido, dos mil veces, no he ido ninguna. O sea, es algo... Pero todas las veces que voy me sorprendo. Es como, no sé, como disfrutar de la amistad de un viejo amigo, ¿no? Es como, no sé, es increíble este lugar. Me inspira en Virán, en invierno, cuando llueve, cuando hay nubes, cuando hace sol. Me gusta bañarme allí, la arena es muy limpia y todas las playas de alrededor, porque no es esta sola. Está conectada con muchas playas y todas a cual mejor, ¿vale? Ay, qué lindo. Sí, vale la pena, desde luego, conocerlo. Os digo que conocéis a Amit Kapur, ¿no? El de la India, Amit. Amit Kapur. Lo conocéis, ¿verdad? Sí, sí. Amit estuvo en Girona hace unos años, hace como siete años o ocho, y le llevé a Kaleya. Y cuando vio Kaleya, se quedó, ¿sabes?, alucinado y no podía parar de pintar. Me dejó a mí a un lado y se puso a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Y aún le queda la impresión de cómo era Kaleya, porque hay esas barcas encima de la arena. Y es que son barcas reales de pescadores, no es de decoración, ¿no? Y bueno, y ahora vendrá Michael Soloyer, que lo conocéis, ¿no? Michael Soloyer. Estuvo con nosotros en diciembre del año pasado. Exacto, pues este, este, este. Y entonces, pues, nos esperan unos días ahí, ¿vale? Esta es, yo he hecho el dibujo, como ven. ¿Querés que ya pongo la...? ¿Quieres? Sí, puedes poner la cámara ya de esta. Ahí está. Vale, no está bien recto, ¿no? Está bien, está bien ahí, ahí. Esto, he usado una hoja pequeña, un cuarto de hoja, porque tampoco después no da tiempo de acabarlo. Y, como os digo, para mí, lo que realmente, las casas, vale, son muy bonitas y todo, pero a mí lo que me conecta más es la parte de la naturaleza, la del mar y la del cielo. Bueno, ¿cómo saldrá? No sé, no lo sé, pero bueno, haremos todo lo posible para que salga bien. Hay una persona que me preguntó por Instagram si yo iba a hacer en mojado por detrás o si iba a hacer con cinta por delante. Entonces, yo en ese momento le contesté no, que lo iba a hacer en seco, con cinta. Pero después de hacer un par de pruebas, he visto que me venía mejor si lo hacía en mojado. O sea, lo siento, pero he cambiado a mojado. O sea, esto, el papel está mojado, igual como lo hace Michael, os recordáis que... Os acordáis que Michael lo mojaba por detrás y lo pegaba a una base, ¿no? Pues esto es lo que he hecho yo. ¿Michael va a estar en Girona? ¿El qué? ¿Michael va a estar en Girona? Sí, está en Girona y en Calella. Estamos tres días en Girona y dos días en Calella. Ah, bueno, porque ahí me preguntan qué días. Ah, del 13 al 18 de octubre, del mes que viene. Bueno, pues entonces, ¿qué os parece? ¿Empezamos? Empezamos, vamos. Sí, el cielo... A ver, voy a poner ahora todos los colores aquí. Voy a usar... A ver, esto es una... Me han dicho, ¿por qué no pruebas este? Yo lo voy a probar y no estoy muy convencida, pero a ver, es lo que va a pasar. Este es... Ah, bueno, sabéis que yo soy... Tengo la inmensa suerte que me han hecho embajadora de la marca Daniel Sin. Entonces, es una marca que adoro y ellos son como una familia, de verdad, que te acogen y todos los miembros que formamos parte de esta familia, pues estamos todos súper felices y apoyándonos unos a otros. Entonces, bueno, los colores que uso, claro, son de Daniel Sin. Voy a usar este azul talo, que es con la sombra verde para el cielo. Los talos son colores muy vivos, o sea que hay que ir y manchan mucho. Hay que ir con un poco de cuidado, ¿eh? Después, para el agua, una mezcla del talo azul con el verde. Talo verde, sombra... A ver... Talo verde, sombra, azul. Después, la arena. Uso este, que me encanta. No sé si les has mandado la carta de colores. Sí. En la carta de colores hay los 18 colores que yo he elegido. Este es otro que está ahí, que es el buff titanium, que se podría llamar como un beige. Entonces, la arena la haré con este y un amarillo, ¿vale? El que no tenga estos colores no importa, se pueden usar otros. Después, el que me gusta mucho es también este, el oro pinacridona, que es un amarillo que tiene unos toques. Si lo pones muy aguado, es como más amarillo. Si lo pones más puro, es más anaranjado. Y después, otra cosa. Con la pintura expresionista, pasas un poco de lo que ves. Haces un poco lo que tú quieres, lo que tú interpretas. O sea, si yo al cielo le quisiera dar una intensidad de color rosa, lo hago. Y ya está. No se muere nadie. Porque me gusta. Y ya está. Ahora no es el caso, pero podría hacerlo. Lo he hecho más de una vez. Y el agua, en vez de azul, la puedo hacer en violeta. Y en rosados también. Porque al final del día, el agua ya se vuelve bastante rosada. Ahora, el sombra tostada para las rocas. ¿El beige? ¿Cómo se llamaba? El buff titanium. Ahora te lo muestro. No, pues no lo veía en el... A ver. Ese, ese. Bueno. ¿Lo ves? El nombre es el buff titanium, que es el beige. Muy bien. Está traducido como titanio beige. Ah, sí. Perfecto. Vale. Después tenemos... El verde de perileno y el cascada que ya los pondré después. Bueno, no. Lo puedo poner ahora. Verde de perileno. Pongo ahora. Te están acompañando muchos artistas muy reconocidos, ¿eh? Sí, pero no me pongas nerviosa porque... De mala que soy. De mala que soy, ¿viste? De mala, mala, mala. Bueno, mientras sean amigos, no tengo nada que tener. Y yo creo que sí, ¿no? ¿Quién no puede ser amigo de Ángela? Eso, eso digo yo. Aquí he puesto uno que me gusta mucho, que es el moon glow. Moon glow lo traduce como brillo lunar. El moon glow es como un violeta que además granula mucho. Este seguramente que lo pondré en algunas sombras de donde están las casas. ¿Vale? Después, por supuesto, no me puede faltar el lunar black, el negro lunar. Negro, sí, negro lunar. Es uno de mis preferidos. Aquí no es que tenga mucho sitio donde ponerlo, pero en las rocas sí. Este a mí me encanta. El negro lunar. Que granula un montón. Esto sí que hay pocas otras marcas que tengan el negro este que pueda granular. Entonces, es más difícil conseguir este efecto de granulación, si es lo que buscamos, si no tienes este color. Pero lo puedes conseguir con el nitrán o con el, este es el nitrán. ¿Veis? Creo que ahí lo venden, ¿no? ¿En Argentina? ¿O no? ¿Qué marca es? Nitrán. No sé, me parece que no. ¿Carbón líquido? Vale. O bien el grafito también, en pastillas. Este, por ejemplo, lo usa Darío Carlos, que usa el grafito y le funciona muy bien el grafito. Ahora no lo encuentro. Bueno, es igual, es una lata de grafito. Después, ahí, ¿dónde está? He guardado uno. No, el, este. Este me falta poner. Que es el Hematite Burn Scarlet. Que, no pone la traducción, así. Hematita, escarlada, tostada, genuina. Esto es una, ¿veis que tiene la P de Primatec? Primatec son un tipo de pigmentos que son de minerales. Son minerales machacados y, bueno, mezclados con goma rávida. Este me encanta porque tiene un tono rojizo y granula también mucho. Es que a mí me gusta la granulación, no sé. Y creo que ya casi, casi, casi. Ah, me falta el híndigo. ¿Qué es la policía? Después no sabré dónde tengo los colores, ¿eh? Ay. No sé, porque todos se parecen así. Bueno, pongo aquí un poco de híndigo para hacerlos oscuros. Y el, ah, el lavanda. Me falta un poco de lavanda. Bueno, yo creo que ya estoy de colores. Y si no, pues ya iré cogiendo los que me hagan falta. ¿Ok? Ahora. Bueno. Los colores no los vais a ver porque los tendré aquí. Pero da igual. Voy a empezar con el cielo. ¿Vale? Empiezo mojando el papel. Aunque esté mojado de abajo, pero ahora lo mojo de arriba. ¿Te acuerdas? Lo mojo de arriba. Mirando de no entrar en la ciudad, diríamos. Puedo cubrir la... Puedo cubrir los vegetales, los árboles, porque ya los haré más tarde. No pasa nada. Espero verlos de todas maneras. Es que el papel que yo uso es arches. Y el arches es un papel como muy de batalla, que lo aguanta todo, pero es un papel duro. Es decir, que se seca muy fácilmente y después no te permite hacer nada. Y por eso, yo por lo menos, tengo que mojarlo. Así se ve mejor. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿este pincel os parece pequeño o grande? Un poco grande. Tiene 60 milímetros, o sea, 6 centímetros. Es de la casa, lo veis, EO, EO. No sé si se ve el nombre. El nombre no se ve, pero... Ah, no, no se ve. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Sí, sí, sí. EO, EO. ¿Vale? Tuve la suerte que, no sé, me lo regalaron ahora en Fabriano. Incluso lleva mi nombre. ¡Ay, qué lindo! Y ahora voy a buscar el color azul. A ver, espérate. Ah, ya, ya lo encontré. Ahora es el momento de la verdad. Vamos a ponerle un azul así vivo. ¿Por qué? Pues para que las casas blancas destaquen más. Vale, ya está el gatito hablando. ¿Lo escucháis? No. ¡Miau! Aquí intento hacer la línea con el pincel como si fuera... Como si fuera una regla. Yo he empezado por el cielo, pero si alguien quiere empezar por otra cosa, puede empezar tranquilamente. Mientras se seca un poco, acordaros que este es el azul talo. Sombra verde. Pero podría ser cualquier azul. Podría ser el cobalto, podría ser... Perfectamente... Yo antes, el que os he mostrado, está hecho una mezcla de cobalto y ultramar. Ahora yo, mientras se va secando un poco, voy a ir haciendo las casas del pueblo, la parte más clara. Donde hacé la mezcla, por ahí no vemos. Si corres el agua un poquito más arriba y ponés la paleta, así lo vemos. Ahora se cae arriba de todo el agua. No, es que ahora tenía aquí... Le he pasado esto por encima de... Sí. Ahí. Segundo. ¿Qué? ¿Qué? Voy a sacarle el agua con esta espacita mágica. No sé cómo me quedará esto aquí, ¿eh? Y la paleta un poquito más arriba, así vemos. Pregunta a la textura del papel. Es semi, señor Ruboso. Vale, ahora pongo la... Y si lo tenés inclinado. No, está claro. Son preguntas que nunca hacen. No. Pero bueno, ya tenemos todo. Entonces, el papel, ¿de cuántos gramos es? De 300. El papel es de 300 gramos. De 100% algodón. Y... Semirrugoso. Arches. De la marca Arches. Y semirrugoso. Vale, ahora vamos a hacer las casitas y todo esto. A ver, yo voy a usar este de aquí. No, no. No he sacado el Siena. Tengo que sacar el Siena. El Siena para los tejados. ¿Dónde estás? Sí, lo he sacado. Veo en Siena Light. Vale. Siena tostado. ¿Veis? Siena tostado, normal. Normal y corriente. Todas las marcas, más o menos, son iguales. Yo lo voy a hacer, os aviso, de una manera bastante abstracta. O sea, que no voy a estar haciendo cada tejadito porque yo me volvería loca. Y además, a mí me cuesta, no me termina de gustar esto, la arquitectura y todo eso. Lo mojo también. A ver la playa y las casas. A ver la playa y las casas. Siena lo tengo aquí. Entonces, clarito, clarito, voy haciendo, por ejemplo, esto. Voy haciendo algunos tejaditos. Los más importantes. Y los demás, me los invento. Porque no voy a estar mirando si hay aquí o allí. Bueno, yo este trabajo minucioso no me gusta. Toda la montaña está llena de las casitas. Es un sitio que está muy lleno de gente en verano. Exageradamente lleno. ¿Ah, sí? ¿Es un lugar turístico muy importante? Mucho, muchísimo. Y al estar así como un poco escondido, no sé, la gente no lo conoce de muy lejos. Por ejemplo, vosotros no lo conocéis. En cambio, pues... En Europa, sí. No. ¿Ah, no? En España. Se conoce sobre todo en Barcelona. Entonces, la mayoría del turismo es de Barcelona. También en América. Ahora lo están conociendo porque hay un hotel donde organizan algunos cursos de pintura allí mismo. Entonces, lo han llegado a conocer un poco. Ahora, con el mismo pincel voy a hacer un poquito las sombritas. Espera, con el Moonglow, ¿dónde estabas Moonglow? Aquí creo, ¿sí? ¿Lo veis esto? ¿Tú un Moonglow? Algunas sombras. Sé que por aquí hay una sombra. Por aquí esta casa, la fachada esta, está en sombra también. Aquí la iglesia tiene una parte de sombra. Pero aquí volveremos más adelante al final, ¿eh? Para terminar detalles. Aquí también está en sombra. Está demasiado mojado ahora. Creo que lo tengo que secar un poco. Bueno, voy a probar que esto me gusta hacerlo con la... ¿Cómo se llama esto? La espátula. Eso, la espátula. A ver si no está demasiado mojado, si no, no se cae. Entonces, aquí la espátula me ayuda mucho a hacer líneas. Por ejemplo, claro. Y como está mojado, se funde. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Como es tan fino el borde. Aquí en la iglesia también. Es que me ha dado mucha agua. A ver aquí ahora. Bueno, me he hecho ahí una sombra que no pasa nada. Ya tenía que haber una sombra por aquí. Aquí en medio va otra sombra. Y aquí por debajo también. Un poco demasiado mojado. Sí. Bueno, me voy a dejar secar un poquitín. Y mientras tanto hago la playa. Y si no está seco, entonces le hago ya lo seco con ese palo. La playa. La playa, como sabéis, es de un tono así como amarillito. A mí me gusta mucho el color este, el bactitanio. ¿Lo veis? Este aquí. Este. Este clarito de aquí. Este. Este lo voy a mezclar un poquito con el amarillo que me acerdo. Voy a hacer la playa. ¿Vale? Voy a hacer la playa. Este más fuerte este. Súper fuerte el amarillo. Pero no me importa. Ahora hago las formas más grandes. Después ya concretaremos. Pero bueno. Paso por encima aquí de la roca tranquilamente. No pasa nada. Arrastro esto. Ahora pongo un poquito más de naranja aquí. ¿Las sombras con qué color estás haciendo? Esto. Las sombras. ¿Esto que estoy poniendo ahora? Sí. Creo que es. Creo que es el naranja. El siena. No, este siena. Es verdad, es siena. Sí, sí. Este siena. Aquí voy a seguir con este titanio. Con el amarillo. Porque pasa una cosa. Aquí te voy a poner un poco de amarillo en el agua. ¿Por qué? Para que cuando venga el azul. Le dé ese tono. Que tiene aquí. Como de. De playa dorada. ¿No? De la arena. Esa es la intención. Si va a quedar o no. Y eso ya se verá. Pero. Yo creo que sí. Que va a funcionar esto. Y aquí igual un poquito. Como está mojado por debajo. Da mucho fuego. ¿Vale? Ahora lo seco. Voy a buscar el secador que no lo he traído. Bueno. A lo mejor. Yo vuelve ahí, Ángela. ¿Qué? Ahí vuelve. No me voy, ¿no? No te vayas, ¿eh? No te vas. ¿Y tú usas el secador, Ángela? Sí. O nada más que para, por la demo. No, yo normalmente no, no lo uso. Bueno, si me hace falta, si tengo prisa, sí. Pero normalmente. Como me acuerdo que una vez le preguntaron a Nicolás López. ¿Tú usas el secador? Y él dice, no, nunca. Dice, bueno, si voy a coger un avión que lo estoy perdiendo, sí. O sea, si tienes prisa en alguna cosa concreta, sí. Bueno, yo no estoy traduciendo nada, ¿eh? No sé si querías que traducera, vamos. No sé, si alguien quiere que le traduzca, que me lo escriba y traduce. No sé cuánta gente necesita. Sí. No sé. No sé. Gracias. Vale, vamos a ver cómo está el papel ahora. Yo creo que va a estar bien. A ver esto. Ahora ya no está tan mojado. Entonces aquí le resigo un poco los perfiles. Está un poquito mojado todavía que ya está bien. Ahora algunos los hago con... Con el siena. ¿Tú pintas, Alejandra? No. Te sabes mucho de pintura, ¿eh? Con la práctica, ¿no? Con esto del Zoom, ya soy Álvaro Castañer. ¿Verdad? Todos, todos mejoramos muchísimo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Por las demo del paseo. Claro, son fantásticas. Hacen muchísima, muy buena labor, ¿eh? Sí, tengo una traductora, no sé lo que son. Ah, la traductora es lo mejor. Los artistas, nada. ¿Veis? Yo ahora estoy mirando la foto. No, no miro para nada la foto. Me da igual. Estén a la derecha, a la izquierda. Quizás tendría que mirarlo un poco. Bueno, alguna cosita sí que miro. Aquí, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que están todos los bares aquí, yo os lo recomiendo, ¿eh? Con unas... Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Estaba el secador sobre el teclado. Se estaba encendiendo. Estaba el secador sobre el teclado. Sí, que no se encende nada hasta mañana, por lo menos. Y ahora ya... Ahora. Vale. Ahora, yo me tengo que soltar, porque me siento ya todavía muy rígida. A ver qué pasa. Si me solto mucho, después ya verás. Ya verás tú lo que pasará. Aquí la lástima es que no podamos tomar una caipiriña, hablar un poquito, ¿sabes? Ah. Que se haga como... Un ambiente. Aquí hay unas ventanitas, le voy a poner unas ventanitas, las de otras. Voy a dejar esto así. Este sí que me acuerdo que está supuesto de esa manera. Pero bueno, al que ve la pintura jamás se le ocurriría ir a comprobar a ver si lo que tú has hecho está bien o no. Pues ha ocurrido eso, que alguien vaya a mirar. Ah, no, es que lo has puesto a la derecha y va a la izquierda. Bueno, a no ser que sea un monumento muy importante. ¿Cómo se llamaba la marca del pincel grueso ese que tenía que pregalar o creo que es ese que preguntan? Es EO, EO. EO, EO. Que es como la Herent. ¿Vosotros conocéis Herent? Que son coreanos estos. Aquí preguntaba. Son pinceles coreanos. Y un poquito más de tejadito vamos a hacer. Porque se ha prendido mucho. Y las ventanitas aquí. Sobre todo que no falte ni una. Irónicamente, claro. ¿Y a cuánto tiempo de tu casa queda el lugar? A 50 kilómetros. Ah, ahí nomás. Es que aquí os digo una cosa. Aquí todo está muy, muy, muy cerca. O sea, es que no tiene nada que ver con vuestro país. Porque aquí yo me acuerdo que vino un amigo mío brasileño. Yo le llevaba a ver algunos sitios y dije, oye, te quiero llevar a Cadaqués, que el sitio es donde vivió Dalí. Pero digo, es que queda muy lejos de aquí. No nos da tiempo de ir. Y dice, ¿muy lejos? Dice, ¿a cuánto? Digo, a 70 kilómetros. Y mira, le cogió un ataque de risa. ¿70 kilómetros te parece lejos? ¿70 kilómetros? Y nosotros a veces vamos a, yo que sé, a 200, a 1.000, a lo que sé. No sé lo que me explico. Claro, para nosotros, como todo está tan cerca. O sea, nosotros, por ejemplo, la frontera de Francia está a simplemente 60 kilómetros. Que está todo al lado. Barcelona está a 100. O sea, Barcelona a una hora. O 45 minutos. Francia, nada. Está a la misma, la ciudad de Perpiñán está a la misma distancia que la ciudad de Barcelona. O sea, para ir a París son 1.000 kilómetros. Ah, gente. Sí, y Madrid son 700. La provincia nuestra es muy pequeña, pero tiene de todo. Tiene pistas de esquí, tiene... El que ha estado aquí, el que es de España, supongo que ya también lo conocen. Tenemos tanto montaña como playa. De las mejores, la que está ahora. Y bueno. Ya, vos vivís en Girona, se llama así, ¿no es cierto? ¿Están preguntando? Girona. No Girona, Girona, con la G. Ah, Girona. Ok. Sí, que ahora en los coches lo pone. Bueno, ahora ya no, porque en las matrículas europeas ahora ya no pone dónde eres. Pero conseguimos que nos pusieran la GI en vez de la GE. Y bueno, al final, al final todos son tonterías. Tonterías no, pero... Viviendo lo que estamos viviendo, que es tan grave, las cosas las tienes que poner un poco en perspectiva. ¿A vosotros os llega mucho lo de la guerra? En la Argentina vivimos el día a día. Hay mucha crisis, muchos problemas de inflación. Se viven más los problemas locales, digamos. Bueno, a nosotros es que nos han afectado... Por supuesto que la guerra también afecta. Y aparte, cualquier cosa que pase en el mundo repercute en la Argentina siempre. No, repercute a todos, claro. Es que repercute a todos, porque quieras que no. La gasolina, esto, los transportes, todos los hoteles se han subido. Todo, todo, todo se ha subido. La comida, vas a un supermercado, antes con 100 euros te podías llenar el carro. Ahora con 100 euros tienes cuatro cosas, no sé. ¿Sabes? La fruta. La fruta, por ejemplo, una, no sé, plátanos. Bueno, desde que hubo también lo de Canarias, ¿no? Pues los plátanos iban a, por darte un ejemplo, ¿no? Iban a tres euros, dos euros y medio. Ahora ya casi cinco. Se ha subido casi el doble, ¿no? Y el transporte también muy caro, los viajes muy caros, todo. Todo se ha encarcido. Indirectas, consecuencias indirectas de la guerra. Ah, ¿y de la pandemia? Pero más, ahora más de la guerra. Más de la guerra, ah. Bueno, sí, y toda la energía y todo, ¿no? Tanto porque estáis en otro continente. No, a nosotros eso nos repercute, más los problemas locales. Es decir, que tenemos doble todo. Todo lo que vos sentís, nosotros lo tenemos triplicado. Claro, claro. Bueno, yo creo que dejo este pueblo ya de momento y al final, si hace falta, pues ya lo continuaré. Es importante cambiar de vez en cuando la dirección de, no sean todos así muy paralelos, ¿no? Sí. ¿Tu hijo se casa ahí, en ese país? ¿En Girona? Sí. Bueno, en una ciudad al lado de Girona, ¿no? Ah. Sí, porque él vive al lado. Es que ya viven juntos desde hace muchos años, pero ahora quieren casarse. Y se irán a México. Ah. ¿Qué cambio? Ah, eso es lo feo. No, no, de viaje. Ah, de viaje. Ah, pensé que se iban a vivir. No, 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 de viaje. Tienen ya la niña, como sabes, pero ahora están esperando otro. Ah. Qué bueno. Bueno, va. Sí. ¿Quién dijo miedo? Ahora el mar. Aquí le tendré que subir un poquito el... Mira, aquí ves lo que ha pasado al arrastrar el... Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer una mezcla entre... Voy a usar un pincel grande, tipo este. Este que es de Skoda que me gusta mucho. Este es Geren. Este es como de la misma marca que EOEO, porque antes eran Geren. Creo que ahora se han separado, uno es el padre, el hijo, no sé. Este es Geren. Me encanta este. Vale, ahora voy a hacer una mezcla de azul y verde, verde talo. El verde talo mancha muchísimo. Yo lo digo porque en la paleta, una vez hay el talo, difícilmente lo sacas. Es un color precioso, ¿eh? Por eso. Ahora, muy intenso. Mucha agua. Hay que ponerle mucha agua. Pero el color de la playa esta tiene mucho de talo. Un poquito de azul. Y lo pongo por encima de donde había el amarillo. Y lo pongo por encima de donde había el amarillo. Y lo pongo por encima de donde había el amarillo. El agua turquesa es exactamente así. Y lo pongo por encima de donde había el amarillo. Y lo pongo por encima de donde había el amarillo. Y lo pongo por encima de donde había el amarillo. Un momento. Geren. lindo color es que es exactamente así es transparente el agua mucho todos los peces todo y ahora aquí voy a hacer las sombras de los colores de azules los colores azules son el talo talo azul talo azul talo azul sombra verde y talo verde sombra azul las sombras de los edificios ya están ahora nos faltarán las rocas voy a poner un poco más del blanco titano este no titano aquí encima de la playa ahora me quedarán coliflores pero bueno y hace cuántos años que pintas ángela yo por lo menos ahora unos 30 años lo que pasa es que yo no pintaba yo he pintado de todo seda acrílico acuarela también pero no la acuarela está más tradicional esto lo he hecho menos esto quizás llevo unos 10 años y cómo te iniciaste qué es lo que te llevó no porque por mi trabajo porque yo organizaba los cursos entonces no y antes había hecho antes ya había hecho pero claro piensa que desde el 2005 que son 16 años que lo estoy haciendo aquí estoy dando un poco de olas bueno voy a hacer ahora las rocas lo que pasa es que está mojado pero no voy a arriesgar me van a salir sus retones a lo mejor a mí la manera como a mí me gusta pintar es a la prima ¿sabes? sin parar para nada sí, sí me gusta pintar así como galina sí he perdido dónde están los colores no sé dónde está ¿este cuál es? ¿y vos das curso, José Ángela? no considero que tienes que saber mucho para dar un curso yo no sé lo suficiente bueno yo como soy profesora ¿me entiendes? ya es yo creo que sí pero bueno no a ver justamente estaba diciendo acá en el chat que bien explicabas ¿cómo? ah, que bien explicabas porque soy profesora porque ese es mi trabajo ¿no? pero yo por ejemplo empecé enseñando y sabía poco inglés había hecho dos o tres años de inglés nada más pero tengo mucha cara dura y empecé a enseñar y entonces así aprendí aprendí mucho ¿verdad? y ahora ya a veces puedes ser muy talentosa pero si no sabes transmitir ah, eso es muy importante sí claro voy a poner otra vez el color porque no lo encuentro yo creo que está en algún lugar de aquí pero a saber cuál porque todos cuando están así en una bolita ah, Lana está sufriendo ¿eh? ¿quién está sufriendo? Lana Lana dice que levántese el pincel que está arriba del papel este vale gracias de nada así no sufre más gracias gracias sí, tienes razón ¿eh? Lana Lana Privitera sí una gran gran esta sí que es grande esta sí hola a todos luego Lana también hombre también participó del paseo de las artes aquí Lana Privitera es una súper grande ella sí excelente excelente también como profesora como la forma en que transmite muy buena sí la vi no sé cuándo hizo una demo o algo yo pensé que bien explica sí, buenísimo sí, mucho y mirarla en el YouTube del paseo de las artes está ah, pues no la vi fíjate fue una de las primeras la voy a buscar sí, sí yo la vi en una demo que hizo me parece en inglés que hablaba de cómo yo pensé oye yo no soy hiperrealista pero con ella casi me volvería ¿sabes? sí, qué fantástica porque te da también toda la explicación y todo qué maravilla oye y te pone los colores los nombres viste todo bien ordenadito sí sí, sí realmente es así una genia mucho mucho se puso colorada dice vamos a ponerle aquí un poco de oscuro bueno yo aquí soy un poquito informal cuando hago las rocas y todo eso no me hagáis caso pero yo hago un poco a mi manera y si yo pudiera haría aquí pues flash 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 bueno si pudiera puedo ¿por qué no? ¿qué me lo impide? a ver yo misma porque me da un poco de miedo lo que podría pasar esta es la verdad y cuando tú te arriesgas mucho pueden salir cosas estupendas pero también estropearlo mucho he tenido mucha experiencia en estropear cosas soy una experta en estropear ahora aquí hay otra roquita que también la pondremos aquí esta estaba agarrada a la casa esta está agarrada a la pared de la casa pero seguro que yo no me canso nunca de ir a este lugar es tan genial ¿alguien lo conoce? de los que están aquí algunos sí dicen que sí sobre todo españoles ¿no? ¿habrá algún catalán? algún catalán seguro que ha estado ahora voy a hacer otra cosa ¿ves? ya están saliendo los chorretes pero no pasa nada porque ahora yo con la mágica esta bueno no la seco un poco la seco un poco bueno voy a secar un poco y después le daré con la mágica claro bueno no 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 Gracias. De éste. Cés Ferré, sí. Cés Ferré, él es... Estas rocas, que yo no las estoy haciendo para nada parecidas a como son en realidad, Cés las borda. Es que Cés es el maestro total en hacer las rocas y el paisaje de estos lugares. Esto aún no es caraqués, pero parece un poco. Gracias. Lo tengo que secar otra vez. Aquí tiene que ser muy oscuro. O sea, el índigo donde lo tengo. Aquí creo que es índigo. Ah, no, éste es verde. Éste será índigo. Eso me pasa por no tenerlo siempre en la misma posición. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora está en el punto que casi casi... no. Ésta sí que la puedo rascar, la otra no. Todavía no. Está muy mojada. Está muy mojada. Está muy mojada. Es que oscuro. Es que oscuro. Vosotros sabéis hacer piedras? A mí me cuesta mucho. 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 Y una cosa cuadrada que no me gusta nada. Pero bueno, no la saco. Es una cosa cuadradita que no sé exactamente qué es. La construcción. Vale, a ver si logro hacer las olitas arrancando con esto. ¿Te apetece? Yo me bañé este jueves. ¿Todavía sigue el calor ahí? Sí, sí. Se hizo largo, ¿no? No, este verano ha sido infernal. De calor. Demasiado calor. Pero no sé, quizás nos volveremos a bañar, pero parece como si de momento se hubiera terminado un poco. Y sí, ya estamos entrando, está entrando en otoño. Sí, en otoño, ¿no? Sí, sí, en otoño. Nosotros empezamos a tener clima muy pánico, claro, entrando en primavera. ¿Con qué herramienta lo haces? ¿Es de madera? No, no es madera, espátula. Está, ¿cómo hemos dicho que se llama esto? Espátula, espátula. No, es de metálica. Metálica. Para Virginia esa pregunta. Virginia, la que ha estado en... No, la que hace rocas, ¿no? La que sabe hacer rocas. Sí, muy bien. Está un poco lejos la vista esta de aquí, ¿no? Pero cuando te acercas, esto es... ¿Qué paseo? Y aquí hay unos tolditos, unas cositas aquí, para tomarte unos bares, para tomarte algo mirando al mar. Fantástico. Y aquí, mira, no sé si lo habéis visto, pero os voy a dibujar unas barcas. Hay dos barquitas. ¿Qué os parecen? ¿Te apetece? Que os haga dos barquitas, aquí. ¿Vale? De ese color. ¿Vale? No. No. ¿No se jugó con ningún sitio? Bueno, a ver, déjamela mirar con una distancia. Acá hay gente que participa por primera vez y dice que le encanta la demostración. ¿Ah, sí? Sí, por YouTube, el mensaje. Gracias por decírmelo. Esto es una pared de esta casa. Por aquí está más. Griselda dice que es muy inspirador. Y ahora voy a hacer un poquito la sombra, como me decías tú, que si hacía la sombra en Ciena. Y ya retomaste todos los cursos que se hacían pre-pandemia. ¿Perdón? ¿Ya retomaste todos los cursos presenciales? Bueno, ahora es el primero, no, que va. Ah, mirá. Tres años o cuatro años, en los estados, sin cursos, sin nada. Pero ya el coronavirus se da por terminado, ¿no? Bueno, por pandemia, mejor dicho. Sí, no es que esté totalmente terminado, pero... No, no va a estar, bueno, digamos que ya no es un video tan letal. Exacto. Es que sea tan fuerte, pero... La gente, a ver, no le da miedo viajar todavía. Es que a lo mejor, sí, a lo mejor se compran un billete que después lo tienen que cancelar, ¿entiendes? O no sé. Y si no es por una cosa, es por la otra. Si no es por eso, será por la guerra. Por la guerra, claro. Así que inicias ahora los... Bueno, estamos iniciando, pero no te creas tú que sea muy fácil, ¿eh? Me pregunte si vas a ir al simposio de Bilbao. Voy a ir, voy a ir. Esto es este mes, final de mes. Así que voy a estar. Si alguno de vosotros está ahí, no queremos. Oí esto, Ángela, qué maravilla estas rocas. ¿Sí? ¿Sí? Tienes que venir, ¿eh? Tienes que venir. No, no, que te están quedando las rocas. Ah, las rocas que me están quedando. Sí, por eso te digo. Tú porque me tienes mucho aprecio. No, yo no lo digo, lo están diciendo ahí. Bueno, es obvio que te lo digo, pero lo dice Silvio. No, a ver, ¿quién lo dijo? Ah, María, el alfón de María. Qué bien. Me encanta. Pero bueno. ¿Cuándo es lo de Bilbao? El 26 al 2 de octubre, bueno, no sé. ¿Y cómo te escribís? Si están preguntando eso por chat. Tienes que ir a, tienes que buscar, simposio ECW, a ver, European Confederation Protocol Society, ECWS, simposio ECWS Bilbao en el Google y te saldrá la asociación, es que ahora no me acuerdo cómo se llama la asociación vasca, Euskal no sé qué, y ahí pues tienes el enlace para inscribirte. Ahí tienes otro fan de las rocas, ¿eh? Que le están gustando a Santiago. Mira, mira, ahora sí que puedo rascar un poco. Mira, ya me sale. Los blancos, puedo sacar blancos. Bueno, aquí ya está seco, ¿eh? Es que esto del rascar tiene un momento, solamente es un momento, o sea, pasa ese momento y ya está, ya no puedes. Si es antes, no puedes. Y si es después, tampoco. Bien. 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 Aquí puedo sacarle luces, ¿ves? Pero a la que me espera un poquito, ya está, ya no puedo. Y aquí ya se me ha sacado, creo. Ah, no. Vale, voy a ponerlo oscuro abajo. Y además aquí la cantidad de peces que hay. Y aquí cerca, no bien, bien aquí, en esta playa. Bueno, también, sí, hay submarinismo. También puedes hacer submarinismo. Ah. ¿Sabes qué es? Asumta. ¿Qué? ¿Asumta o sé? Asumta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una amiga mía de Barcelona. Ah, bueno, ella era que te dice que son maravillosas tus rocas. Ah, qué bueno. Yo elige a María y, como decía, el celular, pero se llama... María Asumta, claro, porque es María Asumta. Gracias, Asumta. Pero ella siempre muy positiva. Esta vino a un curso online con Nicolás. Sí, no recuerdo mal. Y Nicolás, ¿dónde está ahora? Perú. Nicolás, ¿dónde está? ¿En Perú? Preparando el festival este. Pero él viajó por Europa, estuvo. Sí, volverá. Sí, volverá. Ahora volverá. Volverá en... En noviembre. Vale, yo creo que mejor las dejo porque si no... Me voy a cargar algo. Así es. Pregunta si mojar la espátula para trabajar. Sí. Sí que la mojo, sí. Aquí me ha acordado que iba a hacer unas líneas aquí. Y ahora ya casi es demasiado tarde. Mira. Y al agua. Y a las olas. Si lo haces demasiado pronto te salen blancas las líneas. Lo haces demasiado tarde. No, perdón, negras. La mojo, ¿ves? La espátula la mojo. Y después la pongo en lo que yo considere blanco, negro, lo que sea. Y ahí le aplico. Y que Dios nos coja confesados. Que sea lo que Dios quiera. ¿Va? La tur es otro maestro que le están dando premios a todas partes, ¿eh? ¿Va tú? ¿A quién, perdón? La turba es dar. Le están dando muchos premios a donde se presenta. Se pinta muy bien. La turba está pintando estupendamente. Me encanta lo que hace. Bueno, venía a verlo al paseo. También viene en octubre. Creo que viene el 8 y el 8. No, no me acuerdo de la fecha, ¿verdad? Pero está en mediados de octubre. Qué bueno. A ver si puedo estar. Porque yo estoy de viaje. No sé. Si no me coincide que estoy fuera, desde luego lo veréis. Si no, lo veré por YouTube. Bueno, yo creo que mejor dejo este tema. Y la ciudad. ¿He quedado en algún toque o no? Para que ya está seca. Bueno. Ah, ¿me faltan? ¿Qué es lo que me falta? Dime tú lo que me falta. Los arbolitos. El verde. El verde de atrás. Acabo esto y después hago los verdes. Y ya estaremos. ¿Qué es lo que me falta? Ah, el 22 de octubre, Batur. Ahí está. Entonces ahí sí que estoy. Bueno. Qué ganas de verme. Nos conocimos en Caudete, creo. También va a estar Alfonso. Creo que era Alfonso. Creo que era Alfonso. Bueno, voy a poner el oscuro, el verde. Aquí tengo perileno y el otro verde, sí, sí. Claro, creo que es el perileno. Bien oscuro para poner aquí. Detrás de los edificios. Para que contraste bien. Bien. La iglesia. Que nosotros, lo que pasa es que lo han estropeado, pero nuestras playas tienen pinos hasta el agua. La mayoría, ¿eh? Esto es una de ellas. Pero cuando vino el turismo y todo eso, lo cargaron todo. Ah, ¿lo hosteleron? Sí, claro. Para poder construir casas y hoteles. Ah, qué exacto. Pero la playa donde estuve ahora, el jueves, que se llama San Feliu, allí, bueno, porque en la carretera, menos mal, o sea, en la playa, después viene la carretera y ahí han conservado dos hileras de pinos. Pero es que todo eso eran pinos, ¿eh? Y te faltan unas gaviotas, dice Alfonso. Voy a poner gaviotas, Alfonso. ¿Quieres que ponga gaviotitas? Bueno, playa, las gaviotas están en todas partes del mar. ¿Qué son las cantadas de habaneras? Cantadas de habaneras, tradicionalmente, venían, o sea, habaneras son canciones, porque nosotros en España teníamos la Habana, teníamos Cuba, pertenecía a España, hubo una época en la que pertenecía a España. No sé cómo, no me preguntéis, porque yo en historia fui bastante mal, pero teníamos Cuba y después la perdimos. La guerra de Cuba se perdió Cuba. Entonces los marineros venían cantando canciones tristes, como la del Meoabi, que es la más tradicional. Y entonces se hicieron grupos de músicos vestidos así como de marineros y cantaban aquí, en este sitio, venían aquí, en esta zona, venían por el mar, en unas barcas y cantaban. Bueno, pues entonces, venían varios conjuntos y la gente se sentaba por aquí, por la arena. Pero es que esto duraba 24 horas, los conciertos estos. Y se sentían cremats, cremats que es ron quemado, o sea, ron que lo ponen con canela, azúcar, ¿qué más? Y algo más. Y café, granos de café, y queman el ron. Y ahí, pues, cuando ya se ha quemado, hace unas llamas, la gente pues hacía el cremats sobre la playa. Y se pasaba toda la noche, escuchando canciones y tomando cremats, y poniendo, o hablando, lo que fuera. Pero ahora lo han ya organizado y aquí ponen unos andamios, ponen unas cosas, viene la tele, solamente te dejan tener, no sé, no sé cuántas canciones. Y bueno, todo ha cambiado, pero bueno, sigue estando las habaneras. ¿En julio? No sé qué día. ¿24 horas es que te corrías? ¿Cómo? ¿24 horas es mucho, me parece? No, no, ahora ya no. Eso era espontáneo, ¿me entiendes? Era la espontaneidad de la gente sentada en la playa y todo. Pero nada, de espontáneo ya nada. Ahora ya todo muy programado, sale por la tele, las habaneras, no sé qué, no sé cuánto. Claro, turístico. Turístico, ahora ya se ha vuelto turístico. Pero el cremate está buenísimo. En Galicia se llama Keimada. Y esta estira pregunta si, ¿esa playa tiene algún nombre especial? Esta en concreto es Port Bo, Puerto Bueno. Port Bo, la plancha de Port Bo. Y pertenece a la ciudad de Palafugel. Por eso se llama Calella de Palafugel. Que Calella en realidad es pequeña cala. Una cala pequeña es una calella. Una cala, ¿sabéis lo que es una cala? No. Una cala es una playa pequeña, o sea, no esas playas tan grandes, sino las playas tan pequeñitas, lo llamamos calas. Son estas que, nada, que tienes pocos trozos. Poca plaza, pocos kilómetros también, ¿no? Sí, pocos kilómetros, rinconcitos, bonitos, ¿sabes? Característicos. O sea, como medio agresivo. ¿Hay mucha gente en la plaza con el verano? Toda la que cabe. ¿Sí? Y muchas barcas, sí. Y muchos barcas. Pero ponen unas bollas que no puedes entrar más, pero bueno, está lleno de barcas, por supuesto, sí. Los dos meses de julio y agosto... ¿Te puedes bañar? Sí, te puedes bañar, porque no te llegan las barcas aquí donde está esto, pero... Pero bueno, está lleno de barcas. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo vamos a dar por concluido, ¿qué parece? Fantástico. Dos líneas más aquí. ¡Qué desafío, eh! Ángela. Buenísimo. Sí, yo no sé por qué me he puesto este desafío. Yo a veces me lo pregunto. ¿Por qué te has puesto este desafío de algo? En la opinión, ¿qué es satisfacción? ¡Excelente! Bueno, yo, la verdad, digo, es que... ¿Tú por qué te pones estos desafíos, de verdad, eh? ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así demuestra uno que está viva y apasionada, logrando desafíos, ¿no? Desde luego, desde luego, sí. ¡Felicitaciones, Ángela! Gracias, cariño. Bueno, va, no lo toco más que lo voy a estropear, ¿vale? Bueno, fantástico, pero le voy a hacer una foto. Bueno, están los micrófonos abiertos, queridos participantes, así que el que quiere felicitarla a Ángela puede abrir el micrófono y le damos un fuerte aplauso. ¡Felicitaciones, Ángela! ¡Excelente! ¡Felicitaciones, Ángela! 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 muy lindo, muy bien que bien Ángela espero que os haya gustado gracias Ángela Ángela gracias de venir a la Argentina que venís a mi casa a La Plata ah sí, voy a venir la casa dice que te ha dicho por un arquitecto es muy fea la casa pero ella dice que es linda que no venga porque la casa es fea brava es hermosa pero Ángela para Argentina ¿cierto? bueno, me he encantado tu manera de pintar mira que lindo porque lo saqué de otra demo que hice a ver Atur, habla un poquito más alto a ver ahora, ahora habla un poco más alto te he visto también pintar para Daniel Smith y la verdad es que me encanta tu manera de pintar sin preocupaciones hay que pintarlo así bueno, esa es la teoría después a la hora de la verdad te preocupas pero cuanto más te sueltas pero pero más te preocupan más peores más cerrados sale el trabajo y que tú realmente estás por lo menos te haces esta impresión de que estás pintando de una serie fantástica marita y esas rocas te han salido estupeñamente ¿verdad? concagrada como le digo a Rosita está silenciado Batur se pinta muy bien no, no, no pone el micrófono porque está silenciado que también es nueva perdón se ha silenciado una vez sí, que estaba diciendo que las rocas se han salido estupeñamente se esclase de una manera pero se lo has hecho de otra manera Batur va a salar más bien con el agua de manera que bueno estupendo pues estaba preocupada por las rocas y ves que sepas Batur que sepas que estoy mirando una serie totalmente enganchada una serie perdón voy a silenciar y vuelvo a abrir porque no se oye bien hay mucho ruido perdón había mucho ruido vuelvan a abrir los micrófonos por favor perdón que Ángela muchas gracias y yo te veré pronto en el caudete otra vez abrir el micrófono Ángela no sé si se me ha oído te veré otra vez en el caudete nos vemos y no sé si Ana está allí también la prietera que hace poco he tenido una conversación con ella que me dijo que va su hermana vive en Sevilla que si viene aquí vamos a tomar unas papitas que ay sí por favor tengo ganas de verla porque tiene que salir un momentito mi niña me necesitaba y bueno no sé si está allí Ana pero si se me oye bueno te esperamos en Sevilla cuando vienes pues llámame tú tienes que lo bueno hasta luego gracias bueno Ángela si te parece bien vamos mostrando los trabajos de los participantes ahí vamos Virginia ¿tienes algo Virginia Ramírez? tenés que encender el audio por favor reactivar el audio bueno ¿puedes? Virginia ¿tenés? ya tengo que si tengo algo para enseñar sí yo no me preparé pero déjame déjame al rato déjame ya te llamo ya te llamo déjame buscarlo y a ver yo tengo algo pero la verdad que no sé cómo hago espera un momentito ahora ya te hago a ver Alfredo encende el audio Alfredo encende el audio por favor ahí está hola Ángela ¿qué tal? hola yo era que te había preguntado si había que mojarlo desde atrás eres tú ¿no? y yo te dije que no y he cambiado el sentido del rato digo ahora se me va a matar no 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 ha quedado espectacular muy bien muy bien las rocas tuyas me encantan muéstralo otra vez sí muy bien las rocas están súper bien muy bien gracias Ángela perfecto muy bien gracias 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 chao claudio bueno Esto es indico, no lo sé. Indico, sí, sí, indico, sí. Ah, indico. Pero también se ve bien. No es el color normal, pero cuando es oscuro, no sé, si hay la pioggia, puede tener este color. Pero me gusta mucho cómo lo has hecho. Tú eres muy bravo a hacer las casas, ¿no? Tú eres muy bravo a hacer las casas. Sí, soy bastante preciso, entonces me siento un poco percibido a hacerlas. Fantástico, fantástico. Muy bien, me gusta mucho. Gracias. Gracias. Gracias, ¿eh? ¿Virginia, estás o todavía seguís? No, yo no sabía, no me preparé, no sabía que había que pedir pintando al lado de ella. Bueno, no te preocupes. Después, si querés, volvemos a pedir y hablamos. Hola, Ana. ¿Ana? ¿Yo? Sí. ¿Acá estoy? ¡Guau! ¡Qué bonito! Oye, todos pintáis muy bien las casas. Yo no he pintado nada de casas, ¿eh? ¡Qué bien lo ves! Te pasan el trapo, Ángela. ¿Eh? Te pasan el trapo, se dice acá. Ah, sí, desde luego. Pero mira, los reflejos, me encantan los reflejos de las casas. Sí, muéstrenlo otra vez. Sí. 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 El cielo, el cielo te ha quedado un poco oscuro, ¿no? Felicito a todos, sois unos genios. Muy bien, ¿eh? Bien. Bueno, Liliana. Una vez traeré una cosa más difícil. Liliana, ¿cómo estás? ¿Castán? Hola, soy yo, yo, sí. Sí, sos vos. ¿Cómo te llamás? ¿Liliana Castán? Sí, sos vos. Liliana Castán, ahí me faltó la... Ah, Castán. Bueno, perdón. Ahí estamos. A mí me pasó como a Ángela que no, digamos, no hizo casas con tanto detalle como los otros compañeros y que les quedó, yo lo hice más indefinido. Ajá. Sí. Lo que pasa es que parece como toda una casa, es como si no hubiera división entre ellas, ¿no? Lo has hecho como toda una sola casa. Bueno, también es posible, sí, sí, y los reflejos de las casas en el mar están muy bien. Las rocas quizás un poco simétricas, las podrías variar un poquito más, es lo único que te diría. Las rocas que se podrían variar un poquito más. Bueno, bárbara. Gracias. Gracias, Liliana. No tenía espátula como para hacerse, lo que hacía, pero... Bueno, pues voy a tener esta. Muchas gracias, hermosa, es una belleza. Gracias, Liliana. Gracias. Cristina, ¿cómo estás? ¿El audio? Hola, 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 hola. Desde Córdoba. Hola, Ángela. Hola. ¿Cómo estás? Guapa. Mira qué bonito te ha salido el agua. Tú sí que tenías verde talo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no me salieron bien las piedras, las piedras. Las rocas... Van a rodar ahí. Son un poco difíciles las rocas, pero el conjunto está bien. Si las hicieras de diferentes tamaños, diferentes posiciones, pues alguna... Mira, te recomiendo, con un pincel seco, lo estrujas así, lo chafas, lo estrujas, le pones color, pero en seco, y lo rascas así un poquito. Te dará la textura de la roca. Bien, bien, bien. Te agradezco. Vale, de nada. Suerte, Ángela. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y ahora Alberto. Hola, Alberto. Te doy el audio, Alberto. Qué bonito. Ok, ok. Hola, Ángela. Qué bonito, oye. Gracias. ¿Puedo cambiar con el más? Ah, buenísimo. Bueno, vamos a hacer ese cambalache. Eso. Me encantan las rocas como las has hecho, oye. Gracias, gracias, Ángela. Lo has hecho como viéndolo desde arriba, ¿no? Lo has hecho como viéndolo desde arriba. Exactamente, sí, sí. Buscando ese ángulo. Muy bonito. De verdad, ¿eh? Te cambia el mío. Ahora mismo. Gracias. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Gracias, gracias. Bien, ¿eh, Alberto? Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. Maravilloso. Gracias. Mercedes. El audio, Mercedes. Ojo que vos tenés el fondo. No se va a ver porque tenés, me parece que tenés este... Tiene el filtro, tiene el filtro. No, lo siento. Ángela, pero decirte que eres un encanto, me encanta. Qué bueno. Tu acuarela eres como tú, espontaneidad. Me encanta. No se quita el filtro, no se quita el filtro. Bueno, pues así, ponlo cerca de ti. Es muy importante que lo pongas cerca de ti, eso. Cerca de ti. No te muevas. Ahora, 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 ahora. La roca nada, la roca nada, Ángela. No me nada. Uy, acércala, acércala más a ti, a ti, acércala a tu cuerpo. Oye, está estupenda. No digas tonterías porque está estupenda. Me gustan mucho tus contrastes, ¿eh? Me gustan mucho los contrastes. Espera, no tenés audio, ¿eh, Mercedes? Toma el audio de nuevo. Como hay tanto ruido, trato de silenciar. Un poco anárquica, un poco anárquica yo. No, estupendo. No te preocupes porque está divino. Me gusta mucho. Claro, Clarita, que te ha quedado así, como turquesa Clarito, me gusta mucho. Felicidad. Muy amable. Gracias. Gracias, Mercedes. Mónica. El audio, Mónica. Ahora, ahí está. Mira, la gente de Calella, qué contentos van a estar cuando vean todo eso. Qué bonita también. Tu pintura me da la sensación como una calma, ¿sabes? Como una tarde calmada. Como casi nunca se ve Calella. Se queda muy tranquila y calmada. Muy bien. Es así, con ella, me calmó. Muchas gracias. Buena interpretación. Gracias. De nada. Era difícil. No, lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Muchas gracias, Ángela. Eres un encanto. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahora me la puse, no te encontraba, ¿eh? Espera, tenés que encender el audio. Tenés que encender el audio primero. Nunca he dicho nada. Y quería decirle, no sé, no sé si se ve, si se ve. Echa un poco para atrás, la cuarela un poco atrás. Así, así, mejor. Así la veo. Esa primera vez, Ángela, que pinto una roca en rocha, en rojo. Me has cambiado la idea de los colores y me ha ayudado mucho. Eso es lo que yo quería. Pues te hablo desde Asturias, que las rocas no son rosas. ¿Cómo son ahí? Son marrones, ¿no? No es como... No, porque es Atlántico. Hace poco que estuve en Noja o Neja. Es Cantábrico, Cantábrico. Sí. ¿Eh? Que yo estuve hace poco en Noja o en Neja. Noja es Cantabria. Sí, sí. Cantabria. No es Asturias, bueno. No, pero cerquita. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias, María José. Bueno, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Encantada de tener a Barbie. Qué bella Barbie. Me encanta. No le digas Barbie que te mata. No, Ángela. No me importa. No me importa. Para nosotros Barbie. No me importa. Lo de la Barbie, bueno, al final ella está siempre muy guapa, ¿no? La Barbie. Claro, claro. Me encantó tu filosofía del color. Y, claro, me hiciste cambiar conceptos. ¿Ah? Nada, este es mi trabajo. No sé si lo puedes ver. A ver, un poco más atrás, más cerca de ti. Ah, sí. No veo bien detrás de las rocas la playa. ¿De qué color? ¿La has hecho? ¿La has hecho blanca, no? ¿Las dejaste? Eh, azul. No lo pasé, no se ve bien. Ah, es un azul clarito. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Lo veo. Ahora, ahora. Ahora. Es un amarillo clarito y azul. Pues, oye, ¿sabes qué te digo? Que transmite el sentimiento. Que eso es lo que más importante es. Olvidémonos si está bien o mal la roca. Es que transmita un sentimiento. Y el tuyo lo transmite. Ay, qué felicidades. Gracias, Ángela. Qué bella. Muy bien, Vanessa. Lucía, ¿cómo estás? Bueno. Aquí está. ¿Se ve? Te veo, te veo. A ver, sube un poquito. A mí me beso. O vemos. Porque tengo la verdad. O veo la obra. Sí. Está bien, un poquito más a la derecha. A mi derecha. O sea, que a tu izquierda. Eso, eso. Ahora, se ve mejor. Bueno. Bien. Estas rocas están... ¿Sabes qué les encuentro? La única cosa que encuentro en las rocas, que no están muy integradas. Estas de aquí, les falta integrarlas un poco con la playa. Pero están súper bien hechas, ¿eh? Están muy bien hechas. Bueno, es... Es como si no hubiera conexión. Que soy alumna de Cés. No me digas. Uy. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque Cés que estamos... Cés, o sea, por eso haces también las rocas, ¿no? Porque Cés que... Claro. Nos tiene que hacer las rocas. Nos tiene que hacer rocas todo el día. O sea, que... Por eso te darías un poco conmigo. Las rocas. Cés que es un maestro. Con las rocas y con el paisaje marino, es un maestro. Pues nada. Felicidades. ¿Qué te puedo decir? Felicidades. Está todo súper bien. Muchas gracias. Saludos. Hacesle saludos al padre, ¿vale? Muchas gracias. Hola, Eloisa. Buenas tardes, Ángela. Hablo portuñol. Portuñol. Pero yo hablo portuñol. No tengo... Ah, qué bueno. Bueno. No, no quiero hablar todo. Buenas tardes, fue muy difícil de hacer. Pero yo aprendí bastante. Próxima vez, yo consigo. Sí. Es muy importante hacer solo de una vez, de una vez. No hacer muchas pasadas, ¿no? Sí, sí. Después, una cor un poco más clara, si usted tiene. Gracias. Gracias. No, es todo ótimo. Todo ótimo. Muy bien. Gracias, Eloisa. Gracias. Lili. Hola, Lili. Hola, hola. Hola. Mira. Hola, Angela. Hola, Ale. Te ha salido con una pintura como naif. ¿Verdad? Pues... Sí, sí, un estilo así como naif, como expresionista. Los naif son así muy expresionistas y como esa playa de ese color naranja me gusta y todo. Muy bonita. Muy naif. Sí. Bueno, muchas gracias, Ángela, y al moza la clase. Gracias. Muchas gracias, Lili. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hola, Johnny. El audio, Johnny. ¿No podés? Ahí está. Hola, Ángela. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Falo portugués también. ¿Vos es de dónde? Brasil, Santa Catarina. Ah, yo voy a Brasil ahora, en noviembre. ¿Cómo? Sao Paulo. Yo voy a Brasil, en Sao Paulo. Ah, sí. Yo moro cerca de Florianópolis. Ah, Florianópolis, con Árigo de Góes. Muy bonito, muy lindo, muy lindo. Me gusta mucho. Me gusta mucho de la agua turquesa. Muy gracias por tu clase, ¿verdad? Fue fantástico, fabuloso. Y por tu trabajo también. Muy bueno. Muy feliz, estoy muy feliz. Un abrazo para Brasil. Un abrazo, muy obrigado. Gracias, Johnny. Hola, Tony. El audio, Tony. Ahí está. A ver, yo hice un poco una recreación también, porque los colores por ahí no los tenía. Pero, mira, esta playa, ¿sabes qué le pasa? Que le ha crecido la arena. Tiene más arena. O sea, que ahora cabemos más. Ah, le saco un poco. Un poco de arena, entonces. No, no, ¿qué dices? Está estupenda. Es tu interpretación. Es que es tu interpretación. El agua te ha quedado bien. Te ha quedado muy bien con las sombras, los reflejos. Estupenda. Bueno, gracias, Ángela. Me encantó y me sentí libre para hacerlo a mi gusto. ¿Ves? Eso es lo que cuento. Gracias. Eso es lo que cuento. Gracias. Gracias, Ángela. Gracias. Hola, Maite. Maite, el audio, el audio tienes que prender. ¿Ahora? ¿Me oíais? ¿Cómo estás? Bien. He llegado tarde, porque el cumpleaños de mi hija y he estado poniendo... Hay estos hijos, hay estos hijos. Sí, ¿qué tal? Yo visco a Barcelona y me encanta, pero nos he hecho un poco de marranada, ¿eh? No, marranada no, ¿por qué? No, no. No sé, ahí está... Soy diferente aquí que el natural, pero creo que encuentro... ¿Porque el natural tiene más color? Sí, el natural tiene más color, o sea, en cambio aquí ahora le voy a costar con un claret, pero bueno... A mi m'agrada l'aigua, con aquests reflexos blancos y todo. La roca, si vols, le puedes dar una mica más de contrast, como le dèiem a ella, con el pinzell y así el chapas ve, ¿eh? Sí. El chapas, el bobes, en sec, y el mulles en pintura seca. Y llavors el refregues... ¿En quin color? ¿En qué color? Un color fosk. Un color fosk. Un color fosk. Un color fosk. Correct, vale. Vale. Es como un muestrario, pero están en pintura, o sea, que puedes mojándolo, puedes utilizarlos, pero claro, no se ven igual aquí que si los pones en azul. ¿Qué color me has dicho índigo y cuál más? Y el burnt amber, burnt amber, burnt amber. Brown, brown under. Ah, brown, brown. Burned amber. Burned amber. El burnt amber, a ver si lo tengo aquí. ¿De qué gama es? Es marrón, es un marrón. Ah, marrón, un marrón, vale. Un marrón oscuro, o fanday brown, o sepia, o así. Sí, sí. Lo mezclas con índigo y te hará un color bien oscuro. Entonces, chafas bien el pincel contra el color seco, en seco, y lo restregas así en diferentes direcciones, y verás cómo te hace la textura de la roca. ¿Ves? Es que hay tantos aquí, o sea, que voy a buscar el brown. Vale, pues, muchas gracias. Brown con el índigo, ¿no? Sí. Vale, gracias. De nada. La maría clínica, ahí va el audio, tienes que retirarlo. Bueno, aquí nos ha salido una calella súper bien hecha, ¿eh? Todas las casas muy bien hechas. Yo esto no lo sé hacer tan así. Y el arquitectónico no me sale. Es la práctica, es la práctica, Ángela. ¿Eres arquitecto? Yo soy arquitecta más que acuarelista. Ah, por eso, por eso se ve ahí la trampa. ¿Ves? Yo, como no soy arquitecta, y además tengo un problema de, ¿cómo se llama? De orientación espacial, me dijeron, en un test. O sea, que a mí esto de los edificios y todo esto me salen torcidos. Qué bueno. Excelente la clase. Excelente tu explicación. La verdad que un gusto que estés enseñándonos. Qué bueno. Pues me alegro mucho. Me das una alegría. Y te felicito también por el agua, los reflejos, los edificios y todo. Me gusta, es tu versión personal y lo has conseguido. Lo has conseguido muy bien. Muy bien, Ángela. Muchas gracias por la clase. Hermosa. Maravillosa. Gracias. Hola, Betty. Betty. El audio prende. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Después de tanto tiempo volví. Ah, ¿te había sido? Sí, estuve ausente meses. Pero bueno, ahora volví. No, te voy a eliminar. Mira, otra, otra, otra pintura. Mira, otra pintura naif. He cogido desde arriba. Colores así todos, no sé, colores románticos. No sé, encuentro una pintura bastante romántica. Gracias. Bueno, después de parar mucho tiempo sin pintar, volví ahora. Y bueno, como que tengo que empezar de vuelta. Me parece muy bien. Excelente. Te perdona. Si me perdonás, bueno, también voy a ir al paseo. Bueno, ahí ya te quiero. Bueno, estuve este sábado. No te encontré. Porque este sábado no hubo. Estamos acá. Este sábado no hubo. No, el último sábado. Bueno, el primero de octubre te espero. Bueno, está bien. Te voy a visitar. Gracias. Gracias por la oportunidad y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Hola, Héctor. Héctor, qué bonito contraste entre el agua y las rocas. Un contraste precioso. Uy, Héctor. Gracias. Héctor es nadador. Así que se encontró en su tema. Gracias, gracias por el aprendizaje. Muy contento de estas dos horas que pasamos realmente para mí son muy gratificantes y más hoy festejando el Día del Profesor, que es en mi día. Entonces, aunque soy profesora de educación física, nada que ver con la plástica. Bueno, pero a ver, yo he sido profesora de inglés, nada que ver con la pintura. O sea que toda mi vida, más de 30 años enseñando inglés. O sea que hoy se celebra el Día del Profesor. Bueno, mira, y lo celebro enseñando, ya ves. Mira vos, mira vos qué bien. Héctor, pero no haces natación. ¿No es una ocasión o estoy loca? Esa. Muy bien. Oye, me encanta, me encanta tu versión, ¿eh? Me encanta. Me encanta mucho. Las sombras, sobre todo los reflejos, te han salido divinos. Los reflejos de las casas en el agua, un agua transparente, limpita, que dan ganas de... Muy difíciles las piedras. Primera vez que pinto piedras. Piedras, sí. Las piedras son muy difíciles, sí. Yo no sé si me han salido. Me enseñaste muchísimo. Bueno. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Están bien, yo creo que están bien. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. ¿Alba? Hola, Ángela. Un placer verte pintar, me encantó. Muy, muy buena clase. Oye, pues me encanta tu pintura, ¿eh? Qué bueno. Está linda, ¿eh? Está muy linda, Álvaro. Gracias. Estas rocas mejores que las mías, ¿eh? Me das envidia. No, no, las tuyas son maravillosas, la verdad. La intenté hacerlo como vos, pero bárbaro, la verdad. Muy linda, muy linda clase. Gracias. Es que, es que, a cualquier persona que le enseñe en ese cuadro, dice Caleya. Caleya, es que es Caleya total. Muy bien, ¿eh? Vale. Y, Álvaro, ¿vos conocés el lugar? No, no, estuve en España, pero no en Caleya. Ya la próxima vez iremos a ver. Sí, tienes que ir. Bueno. Buenísimo. Gracias, Álvaro, ¿eh? Gracias. Gracias. Hola, Gabriela. No sé si habla español. Sí, pero... Hola, hola, Ángela. Estoy de Perú. Y espero conocerte personalmente. ¿De dónde, de dónde? De Lima. De Lima. ¿Vas a estar, sí? ¿Vas a estar por Lima? He estado en Miraflores. Ah, ok. Miraflores, en Cusco. Ya. Hoy día, ahora está haciendo mucho frío por acá, por si acaso. Si vienes... Voy a venir en noviembre, el 22 de junio. Ojalá que el clima esté mejor. Ojalá. No sé si se puede verlo. A ver... Hay poca luz, ¿no? Sí. Ahí. No. Ahora mejor, sí. Bueno, sabes que te digo también. Es como bastante, te diría, como romántico también. Porque este amarillo, con este verde, los contrastes bien, muy fuertes. Lo que no veo es si hay textura en la roca. ¿Hay texturas? Algo... La hice ya tarde, pero porque esperé que seque naturalmente y le hice un poquito de respaldo. Sí, sí, sí. Ahora que la estás acercando más, sí que le veo la textura. Pues muy bien. Muy bien por esas rocas románticas y la playa romántica. Para irse a pasar un romántico fin de semana. Felicidades. Está muy bueno. Bueno, gracias, ¿eh? Alice. Mira, qué bonito. El audio, el audio, el audio, tienes que reactivar. No sé si hablo español. Gracias, soy Alice, de Brasil, de São Paulo. Si vieras para acá, será bien-vinda. Y va a dar aula aquí. Va a dar clase aquí. Tal vez hacemos algo para los artistas del mundo. De São Paulo. ¿Vas conoces? Sí, sí, sí. Sí, si vieras, será bien-vinda. Podemos combinar a aula. Voy a ver, estaré con mi amigo, como se llama, Avelino, Carlos Avelino. Avelino, sí. Sí, entonces, sí, estaremos en contacto. Gracias. Estamos en contacto. Avelino. Bueno, esta pintura, esta pintura, você puede continuar. Você puede continuar. Molha un poquito, y después, haz un poquito más, si tú quieras. Sí, sí, voy a hacer. Sí, pero me gusta mucho, mucho de la transición entre la playa y la agua. Muy bien. Muy bien. Ah, sí, aprendí un poco con Avelino, con la aula con él. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, es muy tímida ella. Es muy tímida. Sí. Ah, va bien. Va bien. Va bien. Un poco más atrás, por favor. Y más arriba. Así. Sí, sí. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo como un poco tormentoso, ¿no? Sí. Pero también tiene un caráctero, ¿no? Ha un buen caráctero. Un caráctero tormentoso. Entonces, va bien. Va bien. Gracias. Sí. 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 Muy bien. Gracias por esta lección. Me ha gustado mucho. Sí. No es tormentosa. Es muy gentil, muy tranquilo. Sí. Muy tranquilo, al mismo tiempo. Sí, me parece que me ha gustado mucho. Sí. Sí. Sí, señora. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. que no podemos evitar de pintar nosotros mismos. Gracias, gracias por todo. Gracias, nos vemos, Francesca. Adiós, gracias. Adiós, ¿me la has hecho también, Francesca? ¿Has hecho ver? Sí, lo he hecho. ¡Brava, brava! ¡Chao! Adru. Gracias, Adru. Muy bien. Muy bien. Hola. La casa pintada particular, como un semicírculo, no sé. Es una manera original de presentar, Calella. Muy original, muy original. Me gustaría ir en persona a pintar ahí, a conocerte. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, voy a ir, lo voy a notar. Gracias. Susana. Hola, Susana. ¿Te pido el audio? ¿Prendí el audio, Susana? ¿Podés? Ahora ha apagado la... No, espera, espera, lo vamos a lograr. A ver, Susana, se fue. Tenés que prender el video. Eso. Y el audio. El audio también. ¿El micrófono? ¿El micrófono? No. Ahí está. ¡Esta! Mira qué preciosidad. Mira qué... Más a la izquierda. Más a la izquierda. Eso, eso. Mira, un poco más atrás. Esta es la pintura de una persona sensible, con mucha sensibilidad. Fíjate, qué bonita. Qué delicadeza. Te felicito también. Te felicito. Muchas gracias. Yo te felicito porque la clase fue excepcional. Me encantó. Esa libertad que das para expresarse, creo que es la más importante de la clase. Eso. Eso es lo que se intentaba. ¿De dónde sos, Susana? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Acá de Buenos Aires, de la capital. ¿Es la primera vez que participás? No. Yo te mandé algunas acuarelas que hice a Tomás Demos. Ah, bueno. Por ahí me pierdo porque son tantas que... Me imagino. Me imagino. Voy a tratar de ir el sábado para la presencial. Bueno, bueno. Dale. Estamos en contacto. Muchas gracias. Adiós. La verdad que nos sorprendiste. Bueno, no nos sorprendiste. Yo no esperaba menos de vos. La verdad es esa. Porque sos una gran persona. Muy talentosa. Y muy dedicada en todo lo que haces. Ay, mira. Muchas gracias. Así que espero que te haya sido... Que todo esto te lo lleves dentro. Y que mañana tengas un buenísimo día con el matrimonio de tu hijo. Y bueno, nos vemos en contacto continuamente. Muchas gracias por la invitación, Ale, y gracias siempre por tu actitud tan positiva y siempre de ayudar a todos los artistas, de verdad. Yo te agradezco todo el apoyo que siempre me das y la ayuda que me das también. Bueno. Muy valiosa. Con mucho placer. Con mucho placer. Y gracias a todos. Os mando un abrazo y un beso. Y nos vemos ya. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos a todos. Buenas semanas.